El júbilo por la liberación de un centenar de denominados presos políticos en Venezuela por parte de la administración en disputa del país se convirtió en el detonante de un encontronazo político. El presidente interino Juan Guaidó acusó al líder opositor Enrique Capriles de dialogar a sus espaldas con el gobierno de Maduro. En respuesta, el excandidato Capriles dijo adiós al plan Unidad de Guaidó y afirmó su postura de que la oposición debe participar en las elecciones. Ante esa división pública en La Voz de América exploramos los diversos puntos de vista de la ciudadanía en cuanto a participar en los comicios. El problema es más serio porque es, para no decir así, un enemigo que debe enfrentar entre todo el mundo. Entonces, las diferencias que pudiese haber deberían quedarse dentro de la casa y poder resolverlas. Yo no estoy de acuerdo con que vayamos a votar. No veo condiciones, creo que no hay condiciones, pero soy yo, soy oposición, o sea, yo me gustaría votar. Sin embargo, otros son proclives a la propuesta del sector de la oposición que ven la participación electoral la única vía de salir del actual gobierno. Sabemos que y tenemos dudas posiblemente del Consejo Nacional Electoral, pero no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Nosotros debemos tratar, en la medida de lo posible, de tener la unidad. Si no están unidos, no hay posición. Y el gobierno es el que va a mandar al 100%. Entre tanto, Nicolás Maduro invitó a observadores de las Naciones Unidas y la Unión Europea para los comicios de la renovación de la Asamblea Nacional, actualmente el único poder en manos de la oposición. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.